¿Ya está ahí? ¿Ya está ahí? Es como los ejes de tu lado Comparte el diablo que es tu interior Que fácil escucharte el patio de tus labios Y la rueda en las virtudes al fracio Y la rueda en las virtudes al franco Y la rueda en las virtudes al franco Y la rueda en las virtudes al franco Bienvenido a ese lugar Donde solo llenas y de tierras Cuántos mapas a la ven Viajamos para el poder Si la geografía del terror Pasaba por mis cabellas Hablamos noche en la prisión Hablamos bajo el ruido puente Y son rato y mil de años Navegando en los armarios Los caminos del deseo Que fácil destrozar el del vacío De tus labios Difícil nadurar en las virtudes al franco Y son rato y mil de años Y son rato y mil de años De tus labios Fuentes a la rueda Y son rato Cuántos de los alumnos Comeran en las virtudes al franco Y son rato Y son rato Y son rato ¡Gracias!